Hola mi gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno mi gente, me presento, soy Lara Kavinsky Pero me dicen mucho dudar, no me pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un nuevo video abriendo esas cajas de Amoril En este caso vamos a estar abriendo la caja que llegó de la campaña 16 Que bueno, este es el librito que viene con este, que es el para las revendedoras Es el que no ven ustedes, solamente lo vemos nosotras Y la verdad que hubo bastante promos, me gustó, muchos pedidos Es como que es medio familiar porque la gran mayoría de los productos los compramos para acá en casa O perfume, shampoo, acondicionador Es como algo, se podría decir, no sé si tanto para mí Porque como les digo, no es que yo compre todos los productos para mí Sino que es más familiar Pero bueno Cristiano, ahora está por cerrar este librito Que es el de la campaña 17, es el de las revendedoras Y este es el que estoy realizando pedido Que bueno, que ya lo tengo hecho y solamente lo tengo que cerrar Bueno, la caja es esta y obviamente ya está abierta Porque como ya saben tengo que sacar la factura, la boleta y bueno, un montón de cosas Espero que me tome un mato porque es muy temprano Estoy grabando este video muy temprano porque después me tengo que poner a estudiar Bueno, acá llegó el librito de lo que es la campaña 18 Este es el librito que llegó, este faltaría, no sé Te diría que dentro de un mes llegaría lo que se encarga de este librito Más o menos Porque recién está por, todavía ni siquiera cerró el de esta campaña Y demora una semana, digamos Después de que se cierra pedido en llegar A la otra semana llegaría Después se abre pedido de esto Bueno, como ya saben Libritos Hay que esperar Yo que soy media ansiosa por ahí me cuesta la parte de esperar Pero cuando llegue a la caja soy una niña ¿Qué tenemos? Promos En la contratapa salieron estas promos de shampoo Que yo pedí Los de coco y los de cítrica Que estaban llevando 4 unidades, 100 pesos cada uno Este es el de coco El de coco, sí Shampoo y acondicionador La verdad que me gusta Me gusta el packaging rosadito Que todo con... Medio como yo Me encanta Como les digo Por ahí se compran uno Que no les gusta Pero lo prueben con los demás Porque hay mucha variedad Y obviamente cada uno cumple una distinta función Este es el de coco Dice para pelos super secos Boom de nutrición y suavidad Vamos a ver que tal me deja el cabello De todas formas hay más De cítrica Estos son los 4 que pedí de la contratapa Porque pidiendo 4 que salían 100 pesos cada uno El de cítrica dice que purifica y equilibra Y equilibra cabellos normales a grasos Shampoo y acondicionador Y bueno Y estos otros imagínense Son de mi papá Estos si no estaban en promo Estaban en el librito Si no me equivoco Los 2 por 600 pesos A ver que lo corroboro Pero si estaban Los 2 por 600 pesos Que son los de anticaída Mi papá ya tiene 40 y pico de años 43 o 42 No es muy viejo Pero bueno Acá estaba corroborado Los 2 por 600 pesos La verdad que una gana Que lo otro que pedí Era este combo Set de vainilla Mi mamá lo ama Ya me lo sacó de la caja Miren no tiene la tapita Pero creo que está por acá Acá está la tapita Este combo me lo pidió mi mamá Y yo la caja la fui a buscar anoche Porque llegó a mi casa Y yo no estaba en mi domicilio Así que la tuve que ir a buscar al depósito Y hoy cuando me levanté Me faltaban estas 2 cosas Que mi mamá ya me las había sacado de la caja Las abrió todo Pero bueno Ella se lo probó Me dijo que son fascinantes Y que si alguien trae el body splash Me parece bastante grande Porque usualmente los body splash Son un poco más chicos Acá dice Que es de 200 Pero yo no sabía que era tan grandecito No sé Como que rinde bastante Para la ropa Para tirar así en el ropero Para el ambiente Es fantástico Y el combo estaba mil pesos Que este es el perfume Que pueden ver Que ya está abierto Porque mi mamá ya lo usó Es una máquina de comprarse perfume Es mi madre Es como mi clienta VIP De acá Porque Todas las cajas Me compra casi todo Este es el perfume Me encanta el packaging Eso tengo que aclarar Me encanta el packaging Del perfume De vainilla Es de vainilla No hay otra cosa más Para decir De este perfume Es riquísimo Realmente Es muy rico Pero bueno Este es el perfumito La verdad que Es bastante grandecito Rinde Me encanta como vino Con la cajita Bien Venía este agua micelar A 160 pesos Es bastante chiquito Pero rinde Si pedías No sé De qué página Hasta qué página Tenías la promoción Que acá les busco Dice Por cualquier producto De páginas 40 A 53 Te llevas Un agua micelar A 150 pesos Que el agua micelar Que aparece ahí Es este Es bastante chiquito Pero por 150 pesos La verdad que es Una ganga Me encanta Súper barato Y bueno Lo que yo compré Fueron Que estaba dentro De esas páginas En la página 46 Esta promoción De A 450 pesos Una crema para manos Y una crema para pies De coco Que mi idea Era hacer Un combo Así Tuki Todo de coco Así que si Les gusta el coco Yo no soy muy fan La verdad que No lo sé Pero me encanta El packaging Capaz que me los quede Yo soy así ¿Qué quieren que les diga? Bueno Después lo que tenemos Es otro De estos Que me lo pidió mi mamá Que es un aceite corporal Body Gloss Espectacular Espectacular Esto es una de las cosas Que recomiendo En esta campaña Que cierra ahora En la campaña Número 17 No se encuentran promoción De hecho Está en un costo De 800 pesos En esta campaña Pero En esta campaña En la que les siguen La campaña 18 Así que si tienen Un poco de paciencia Y quieren ahorrarse Unos mangos Sale A 350 pesos Así que Mi hermana Ya me pidió Dos De esta campaña Más el set De vainilla Que nuevamente Me lo pidió mi mamá Porque es muy Muy rico Pero bueno Este es para ahora El verano Para la noche Te pones Un vestido Una musculosa Algo No mancha Cabe aclarar eso Súper importante Bueno No estaría encontrando La promo Pero Acá Body corporal 350 Gente Una Se me pegó Lo de la ganga En su momento Lo decía un avante Y después se me pasó Pero bueno Este Amodin Es hermoso Es un No sé qué Corporal Que tiene Brillito Por decirlo De alguna forma Te lo pones Se deja bronceado Y te brilla la piel No es un Autobronceador Ni nada Por el estilo Reitero Es como para Cuando vas a salir A la noche Tenés una cena Un evento O lo que sea Esto Es algo Que no te puede faltar Porque Te lo chantás Una reina Quedás Una reina Con esto Hermosa Bueno Después lo que tenemos Papel de relleno Como siempre Y el regalo Vieron que yo siempre decía Estas bolsitas blancas Que no sé Que siempre traes Dice acá Felicitaciones Aquí va tu premio A Modin Y claro En estas bolsitas blancas Que yo siempre veo En las cacas Que yo decía Que me enviaban Por regalo Es que sí Son los regalos Que me envían Por cada pedido Que yo hago online En este caso Me llegó Una crema Para el rostro Derma Que lo más probable Es que la venda Porque ya tengo Porque ya tengo Demasiadas cremas Para el rostro Aparte No solo estoy vendiendo A Modin Vendo 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 Y como siempre No pueden Faltar Los esmaltes Esta bolsita Viene en todas Mis cajas Porque siempre Me pido las promociones Estas de los esmaltes En este caso Me pedí Un color amarillo Bien para el verano Este que es como Un marrón Pero Lo amo Yo este lo tengo Y este lo tengo Este no lo uso mucho Porque la verdad Que no me gusta Como me queda A mi El amarillo No se como me quedara Pero combinado Con este Vieron Pueden quedar Lindo Cuestión Pintura de uñas Tengo por de aquí Ya cerramos Esta caja De campaña 16 No hay muchos productos Porque reitero Son muchas La cantidad De productos Que vendo La idea Es ir probando Poco a poco En la campaña Anterior Me llegó El serum De bio Uva Que lo amé Lo estoy usando Lo estoy probando Todavía Pero En lo que A mi Respecta En una semana Que lo voy usando Como corresponde Con toda la limpieza De cutis Y demás Que conlleva Antes de ponérselo Tiene su efecto Realmente funciona Este lo recomiendo Otras Que estoy probando Es la crema corporal De pepinos Que está buena Está buena Hidrata Pero no sé Si diría Que es una De mis Preferidas Por el olor Más que nada Porque como que El de pepino Medio fuerte Pero Es bueno Hidrata Lo que amo Es el desodorante Pagana Es perfumado Por ahí Muchas veces No les tenemos fe A los desodorantes Esto Y más que nada Los que son Perfumados Pero Este desodorante Lo vengo usando Y yo soy una persona Que necesita Buscar un buen Desodorante Yo he buscado El desodorante Que a mi Me funcione Porque realmente No me funcionaba Ninguno Rexona Me abandonaba Los Dab No me funcionan Marcas conocidas Digamos De desodorante Este El Pagana Te deja Perfumado El chivo Y Es A un precio Accesible Y son Súper duradero Porque estos Perfum Estos Desodorantes Duran Muchísimo Y bueno Después Hay mucho más Productos Para mostrar Que eso Lo que estoy probando Pero creo Que ya lo dije En la campaña Anterior Es esta crema De avena Bueno Tengo Es mi escritorio Tiene tres pisos Y en el estante Del medio Tengo absolutamente Todos los productos Pero Cuestión Por el momento Excelente Lo que pedí En esta campaña Me pareció Súper útil Todo Excelente Calidad Ya está todo Vendido Entregado Solamente me quedaría Probar Estas cremas Y el agua micelar Pero todo esto Va a ir a la venta Porque Ya están Ya no sé Donde vencerme Más productos Porque obviamente Ese es por ahí El riesgo Que corre uno Como revendedora Cuando son como yo Compradoras compulsivas Que les encantan Las chuches Y todas las cosas Yo amo 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 Todo lo que tenga que ver Así con libritos Esperar la caja Y demás Por eso también Es que me gusta venderlo Pero está ese riesgo De que claro Todos los productos Te los vas quedando Y la ganancia Nunca la ves Porque Te quedas todos los productos Y después los tenés Que ir pagando vos Así que bueno Es como Está esa cosa De que últimamente Estoy empezando a equilibrar Y digo bueno Esto me lo quedo Y esto lo vendo Pero mayormente Trato de vender Todo Y quedarme capaz Con alguna cosa De la caja Así que bueno Llegamos al final De este video No olviden de suscribirse Al canal Y de activar la campanita Para que YouTube Les dice cuando estoy Siendo un nuevo video Les mando un saludo enorme Y gracias por la paciencia Chau Chau Chau